Hola a todos desde Café Racer Spirit, ya recordaréis esta unidad nuestra, Honda CX500 Turbo. Esta unidad nacional, perfectamente conservada y 100% original. Por supuesto tiene zonas restauradas, partes restauradas, quiero decir, como por ejemplo la pintura. Esta se ha restaurado de pintura y como veis está nueva, novísima. Sin embargo, las botellas ya se ven que son las suyas y tienen sus golpecitos y toques del uso y del tiempo. Las llantas, por ejemplo, siempre decimos, las hacían de muy, muy alta calidad. Fijaos, llantas de época, años 80, 82 si no recuerdo mal, y se conservan como nuevas. Y bueno, como hace caer la moto, motor de 500 centímetros cúbicos, bicilíndrico y, pongo así los dedos porque también es en V el motor. Aquí lo tapa, pero si me pongo en este lado, lo veis, como sobresale. Y ya veis que pone Turbo hasta los escapes. Era una moto, sin duda, innovadora para la época y hasta la fecha, porque estoy pensando que motos Turbo no se han vuelto a sacar hasta ahora, que ha salido la Kawasaki Super Deportiva, que no sé si alcanza 400 por hora, ¿no? Bueno, la HP, no sé qué, Kawasaki Turbo. Pues fijaos que ha habido un parón de motos Turbo desde el 82 hasta la actualidad. Casi 40 años después retoman estas tecnologías. Por supuesto, era un Turbo más torpe y brusco. Ahora lo harán todo más regulado y a conciencia. Ya bueno, en resumen, que teníamos aquí la Honda CX500 Turbo y nos estaba pidiendo una compañera. Así que nos pusimos a buscar y aquí la tenemos. Por supuesto, también luego pasamos a la Suzuki GSX-R 7,5. Primera serie. Estas se buscan mucho y, sin duda, está muy, muy bien conservada. Entonces, bueno, como os comentaba, bueno, era broma, ¿eh? Estas motos no son nuestras, sino que tenemos, las hemos recepcionado para un cliente. Y como veis, esta unidad también está perfectamente restaurada. Se ve que está restaurada porque la pintura no tiene ningún desperfecto. Lo único que tiene es un poquito de polvo. Traídas de, aquí lo pone, Netherlands, Países Bajos. Tenemos una y dos. Así que nuestro cliente se las ha traído desde los Países Bajos. Y ahora le quedará hacer el trámite de vehículo histórico para cada una. Por el transporte, pues suponemos, estimamos, le habrán rondado los 400 euros por cada una, por cada flete. Y ahora quedaría la matriculación, el trámite de vehículo histórico. Que esto rondaría también los 700, 800 euros. Son cifras aproximadas. Y bueno, lo que no tenemos en nuestro poder son las documentaciones. Pero bueno, nos centramos en las motos. Que ya veis que están perfectas y de colección. Esta nos faltaría, por ejemplo, a nosotros. Es un modelo, como decía, muy buscado. Un deportivo de la época años 80, 86, si no recuerdo mal. Además conserva el escape original, que es muy, muy raro ver escapes originales en estas motos. Así que sin duda esto es un punto positivo, un plus. Porque las motos deportivas en la época, pues, ¿qué hacían la gente? Le ponían líneas de escape nuevas. Como, por ejemplo, un láser, Marvin. Y bueno, estos escapes sobraban, entre comillas. Entonces se apartaban e ellos se tiraban. Y también siendo motos deportivas de circuito, etcétera, en las caídas era lo primero que se dañaba. Entonces, bueno, conseguir un escape, como el que veis, es prácticamente imposible. Aquí también los escapes de la CX500 Turbo no creo que sobren. Y desde luego se ven perfectos. Uno y dos. Y como la nuestra, pegatinas por doquier. Aquí la chapa. Con el número de chasis y demás información. Vamos a la parte frontal. La nuestra tenía algún desperfecto por aquí. Aquí parece que se lo han corregido. Porque también se ve algo rugoso. Pero bueno, esto es entendible. Pegatina también aquí, la cópula. Así que dos buenas motos que ha comprado un chico por aquí cerca. Y las llantas, al igual que la nuestra, como nuevas. Y restaurada de pintura. Pero, por ejemplo, las botellas también tienen sus desperfectos. Como decía, esto es perfectamente lógico. Pero bueno, si ya es raro ver una CX500 Turbo, pues ahora tenemos dos. Digo ahora, pero el cliente se las llevará a corto plazo. Y bueno, cerca del kilometraje. Aquí estoy leyendo. 30.247. Y esta otra marcaría 25.000. Esta incluso podría decir que son reales. Primero, por el punto de escape. Que es el consuelo original. Segundo, y más claramente, porque el depósito se ve con uso, con algún desperfecto. Y sobre todo, delata esta pegatina antigua. Que la han preservado, la han decidido preservar. Y yo hubiera hecho igual. Estos son detalles que aportan calidad a la moto. Y demuestran que han sido bien cuidadas y mantenidas. Colín. La tapa esta sería removible. Como veis, sigue esta línea. Y terminaría aquí arriba. Se saca y quedaría biplaza. Ah, por cierto, estoy pensando. Tenemos asientos Giuliani para este modelo justo. Así que me voy a asomar también por el taller. Cojo un asiento y lo voy a presentar en la moto. Lo voy a acercar para que veáis qué chulada, cómo puede quedar además en los mismos colores. Rojo y negro. Bueno, aquí el asiento de la CX500 Turbo. Perfectamente conservado. Parece que le han dado alguna especie de crema. Aquí, por ejemplo, le falta esto, el anclaje. Se ve que baila. Hombre, no está perfecta, sino que está restaurada. Aquí también es perfecto de pintura. Mismamente del toque de la fricción. Los puños son originales. A la nuestra lo que le falta son estas tapas. Que no sabía que existían, ni quizás era algún accesorio de época. No estoy seguro. Pero bueno. Muy buena pinta. Y de esta, pues bueno, no conozco tampoco qué caballos rinden ni nada. Pero una de las motos más veloces y deportivas de entonces. Hoy en día son muy, muy buscadas. Se empiezan a cotizar bien alto. Es una moto de la misma época que la RC30, por compararla con alguna que tengamos. Pero sin duda a esta sí que le haríamos hueco en nuestro taller exposición. Tirar del aire, que estaría. Fijaos el chasis. Precioso. Saks. Estas son las iniciales de Suzuki Advanced Cooling System. Ahí lo pone. Cambio. Clutch. Fluid Clutch. De carburación ambas motos. Semi manillares. Y un manillar este bastante característico del modelo. Que es recto. No tiene esa elevación al final. La sacaron rara, 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 rara. Y aquí se ve mucho mejor el tipo de motor. ¿Veis? Inútil. Como todas las motoguts. Es un motor que comparte con la CX500 normal, pero le incorporaron turbo. Entonces, bueno, pasó de ser un motor de en torno a 40-50 caballos a elevarse a 70-80, si no recuerdo mal. Y, bueno, ahora mismo también voy a por los asientos Giuliani. Aquí está la nuestra. Y voy a ponerme las luces. Por aquí voy a pasar. Aquí tendríamos todos los asientos. Ya los veis. Y ahora me hago hueco. Por aquí mismo. Llantas, cámaras, neumáticos. Esta zona está un poco caótica, pero bueno, la tenemos oculta tras los paneles. Entonces, bueno, esto sería. Asientos deportivos de la época, Giuliani. Y aquí tendríamos en blanco y azul, dos unidades. Rojo y negro, dos unidades. Y azules totales. Entonces, mira, cojo este asiento mismo. Y lo saco. Está abierta la bolsa. Que todos como se conservan. La verdad que estos son unas piezas irrepetibles. Entonces, salgo de nuevo. Y lo voy a presentar junto con la moto. Aquí también tenemos unas escaleras. Aquí tengo la oficina justo detrás. Y seguimos almacenando material arriba. Todas las piezas sobrantes de las customizaciones nuestras. Las solemos guardar. Que además tiene posibilidad de reventar. Y me va a ayudar aquí en cámara. Este sería el escape. Si lo descubrimos, oye, el escape del asiento. Si lo descubrimos, veréis que está nuevo, nuevo. Fijaos con la cola de la época. Como se ve todo perfectamente presentado. Aquí una referencia tiene. Pues que desde luego el material está al rojo vivo. Vamos a sacarlo por aquí. No se va a exceder mucho el plástico. Así que lo estoy haciendo con cuidado. Fijaos cómo le quedaría este pedazo de asiento a la moto. Desde luego tiene una punta increíble. Y por supuesto, encajaría. Ah, no, no encajaría. Viene con un colín aparte también. Así que nada. Tenemos el asiento y nos falta la moto. No lo quiero poner encima para no bañar. Que tiene algunas zonas buzantes. Pero bueno. Espero que os haya gustado el vídeo. Y ya con este asiento nos despedimos. Venga, un saludo.